Cuando brillan los mares y sopla fuerte el viento En el viejo balcón frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Luego se aclara la voz vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Una luz entre las sombras Como el brillo de una estrella Va dejando larga estela como espuma tras el barco Una vieja melodía se escucha en el gran piano Llena de melancolía Canción que recuerda tanto Todo gira en torno a él Han pasado largos años Hay lágrimas en sus ojos Vuelve a empezar el canto Te dole a belleza Me da tanto, tanto belleza Es una cadena hermana Que es un salto Que es un salto Que es un salto Que es un salto Delamente Ya tu cara